Oye, papi, aquí la que no baile tiene que desalojar la pista, ¿o qué? Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie, pero todos tienen que ver con nosotros. Un movimiento tecnológico, el nombre que aturde a la competencia. Un movimiento tecnológico, el nombre que aturde a la competencia. Un movimiento tecnológico, el nombre que aturde a la competencia. Algo totalmente diferente Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate, yo hago lo demás Baby, pasa la página, ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que esto avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd, déjase la abierta Que esa relación, que está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vayas, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte incompleta Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a asomar Porque tú eres cara como un modo de mar Con el fondo azul, igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por nada Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbear Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Mezclando 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 Con mucha elegancia Los bantoleros DJ G.O.B. La perfección total DJ Isa Y dirigiendo el escuadrón Y dirigiendo el escuadrón El niño de oro DJ David Somos las lacras Que todos quieren ser El team de oro Nosotros no jugamos Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Por tu corre por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé no te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero Baby, tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Nunca ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más llunanos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Desde el Callao, Estado Bolívar Desde el Callao, Estado Bolívar Escuchas a El Team de Oro No quiero saber más nada de nadie El Team de Oro Yo solo quiero saber de ti Vacílatela Baby, yo sé que fui un cobarde No hace falta ahora que te perdí Quiero volver a tenerte otra vez Sé que también tú quieres volver Una noche llena de placer Regálame, baby, otra vez Quiero volver a tenerte otra vez Sé que también tú quieres volver Una noche llena de placer Regálame, baby, otra vez Por aquella noche Que lo hicimos hasta el amanecer Baby, no te preocupes Que esto no va a fallecer Tú eras una demonía Después que empezamos no quería retroceder Tú estás clara que a ti te encanta Como te lo hago, nadie te lo va a hacer Baby, tú estabas encendida en llamas Con ese flow que me enloquece Tú estás clara que a ti te encanta Como te lo hago, nadie te lo va a hacer Baby, tú estabas encendida en llamas Con ese flow que me enloquece Quiero volver a tenerte otra vez Sé que también tú quieres volver Una noche llena de placer Regálame, baby, otra vez Quiero volver a tenerte otra vez Sé que también tú quieres volver Regálame, baby, otra vez Una noche llena de placer Drag bien Dímelo, Greg Greg, bebe, bebe The King Records Producciones Richard Coa Combo Demencia Combo Demencia El Combo Odioso El Combo Odioso Memes Beats Memes Beats Producciones Sebastián DJ Marwi Los más originales Los de verdad No sé cómo me perdí en tu mirar En el camino desea mi suerte La realidad es que tú me gustas tanto Ya yo no aguanto y te quiero ver Yo me conozco hasta tu caminar Y ni siquiera te probé Tengo mitudas de hacerlo real Porque a veces a mí me ha dado perder Y por conocerte antes todo daría A un final que nadie sabe le apostaría Amor a otra juré hasta la muerte Que esto funcione le dejo a la suerte No es de sabio cambiar algo seguro Y tú me has puesto a mi a dudar No hay culpa de que lo entiendan Tampoco de que lo explique Recuerda que todos ven solo lo que se publique Y aunque todo se me complique Un amor detrás no existe quien lo justifique Y al que me juzgue le voy a dar banda Porque la vida me enseñó que en el cora nadie manda Mi corazón es egoísta Y vive en guerra con mi mente Porque tiene la razón y aunque le insista No sé si es un error dejar que el destino decida En cuál de los dos caminos abre una despedida A veces uno cambia el amor de su vida Por otro amor o por otra vida Y por conocerte antes todo daría A un final que nadie sabe le apostaría Amor a otra juré hasta la muerte Que esto funcione le dejo a la suerte No es de sabio cambiar algo seguro Y tú me has puesto a mi a dudar No hace sentido Pero un amor detrás ya son labios compartidos Siempre llaman la atención lo prohibido El precio es salir herido Y quedarse solo el castigo Ya tengo una pero me gusta otra Me siento entre la espada y la pared Sinceramente no sé qué haré Ante una excusa me inventaré Decirle la verdad Romperle el corazón O quedarme con la to' Y seguir la mentira No quiero que otro hombre A una de ellas despista Mi corazón egoísta No sé cómo me perdí en tu mirar En el camino desea mi suerte La realidad es que tú me gustas tanto Ya yo no aguanto y te quiero ver Yo me conozco hasta tu caminar Y ni siquiera te probé Tengo mis dudas de hacerlo real Porque me vencé mi miedo a perder Nuestra locura Nuestra locura Es un placer que solo nosotros conocemos El Team de Oro Entra 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 en sesión Los únicos dos pilares de este género DJ Isaac ¿Y quién más? ¿Y quién más? DJ David Los Bandoleros Atropellando a todos esos falsos DJs De cartón Competencia Competencia Copien Becerro Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Ya yo no soy de nadie y menos tuyo Brilla no ya se acataré Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo un par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailarle esta pieza Póngame un dembow Y sos dominicano Pa' este par de malas Vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego Siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes Más fuertes que el puño Y andamos en play Siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo Eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo A mí no me hace falta A mí me haces razones yo no necesito Si te doy el panty te quito Me dice que si no lo llevas repetir es un delito Que en su cama estoy invisto Quiero accesar tu piel Recuerdo la primera vez Que te anubaste y me dijiste Papi amarrame A veces es salvaje baby Dicen que soy el malo pero yo Soy el que sacude con tu cuerpo Tu diablo, tu calor Mami esto te fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que te den con maldad Que te dan sin perdón baby Yo soy el que sacude con tu cuerpo Tu diablo, tu calor Mami esto te fui yo Es que a ti te gustan con maldad Que te dan sin perdón Que te dale el pelo Uh 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 La puerta llena de pólvora como en el Navy El caqui se ensucina pa' modelar de lo chin Que se culo el envío Yo soy D.V.A.L.O.B. Y tú estás aquí Lo mismo si estuviera natural o operá En Brasile pa'l que quiere El otro barrio te ha marcado Que fundiga de este lado Que está rica que me viene Pero no se me ha bajado Te quiero depender de luz Toda como una fulina Tú me vi rápido en moja Y lo sabes tú Después nos vamos en el alma amarillo Pikachu Para aburrirme no pongas canso mi en YouTube Y si tú quieres Vuelve a verme Estoy disponible pa' chingarte bien a jueves Y tus familias dicen que van a matarme Dígame como si no va a volver a tenerme Dicen que soy el malo pero ya Soy el que sacude to' tu cuerpo Tu diablo, tu calor Y esto no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Que te den con malas Que te den sin presión Baby Yo soy el que sacude to' tu cuerpo Tu diablo, tu calor Porque esto te fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Que seas un hija puta Que te den el pelo Más música Más música Más música Y menos habladera de paja Lo siento que hablo y todo El Team de Oro Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby DJ DJ Hello La perfección total La perfección total Te adhieron las dos, sonó tu canción Y me emborraché por esa razón 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 No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Baby, yo daría la vida por ti Na, 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 eh Pues sin ti yo no sé cómo existir Na, 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 eh Baby, yo daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte, mojarte sin tocarte El deseo te llama si quieres contestarle Baby, mentira que no puedo olvidarte Saludos a los fanas míos Del Team de Oro Agustín Agustín Isa Isa Ale Mix DJ Jesús DJ Jesús DJ Ronald La compañía de los Nokea Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Pero eres la niña de mis sueños Con risa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene enviciado como parte pastilla Ella dice que antes muerta que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña No se te emborrachate que tú eres la mujer Que brilla en todas las discos por esa te quiero ver Te lleno de besos pa' hidratarte la piel En la fusión de Sara Uribe y Jessica Cediel Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer No se te emborrachate que tú eres la mujer Que brilla en todas las discos por esa te quiero ver Te lleno de besos pa' hidratarte la piel En la fusión de Sara Uribe y Jessica Cediel El mundo no gira No mueve El team de oro Para que veas rostro He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver A ver si me vuelve a ver A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita viene a gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se come un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Debe si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Y no sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime Qué me hiciste Qué droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así Y no pares Baby tú eres mi droga Y no pares Baby tu eres mi droga Y no pares Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así Y no pares Baby tú eres mi droga Y no pares Y no pares Baby tú eres mi droga Baby tú eres mi droga Y no pares Y no pares En la abstinencia, esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Excepto a ti tu es la eminencia Para darle tengo licencia, desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierda la esencia No, no de Carola, no, 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 no anda sola No, no, no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola, je Tu pico te me mola Yo soy fan de esa posbola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas El fin de oro